Todos hemos escuchado hablar de ellas. Se dice que venden su alma al demonio a cambio de poder. Se han creado decenas de mitos en torno a estos seres. ¿Quiénes son realmente las brujas? ¿Qué es lo que quieren? 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 Buenas noches, queridos amigos y seguidores de Gaudium Digital. Soy Gabriel Rodríguez, conductor y productor del Mes de la Leyenda Negra. Les doy la bienvenida a este final de temporada de la segunda temporada del Mes de la Leyenda Negra, en el que vamos a tener un tema muy interesante. Y para no sentirme tan solo en esta hermosa locación que pudimos encontrar para ustedes, me acompañará Francisco Ramírez. ¿Qué tal, Panchote? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, muy buenas noches amigos de Gaudium Digital. Bienvenidos a este cierre de la segunda temporada del Mes de la Leyenda Negra. Hoy con temas muy interesantes, Gabriel, que tenemos para todos ustedes. Así es, y porque dos nada más son compañía y necesitamos más. Es correcto. Nos acompaña también Jesús Fuentes, fotógrafo, estrella del Seminario Gaudium. Muy buenas noches, Gabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Panchote. Hola Jesús. Es que él sí nos saluda porque casi no viene. Exactamente. Ay, de hecho sí. Ya saben que cada año es cuando me doy la vuelta yo. Sí, teníamos desde aquel extinto programa que se llamaba, ¿cómo? Un té en Gaudium. Un café. Un café en Gaudium que nunca hubo café. Exactamente. Y que Chuy nunca estaba, no sabíamos por qué. Pero hoy vamos a delegar, ese va a ser uno de los misterios que vamos a delegar hoy mismo. De alguna razón estrafalaria. Así es, y entonces Panchote, si nos puedes decir a todos, ¿dónde nos encontramos esta noche? Estamos en la ex hacienda de En Lagunillas, aquí rumbo a Lagos. Y aquí nos han prestado esta hermosa locación, que bueno, está un tanto cuanto muy antigua, Gabriel. Pero hay muchos temas, muchas historias que aquí cuentan, que aquí hablan. De hecho nos están apurando para que terminemos el programa. Pero no pasa nada, todo tranquilo. No, no pasa. Bueno, Chuy, entonces comentamos. Comenzamos. Pues sí, un tema muy interesante esta noche y bueno, venimos preparados con un montón de baterías listos para disparar. Así es, entonces, una vez más sean bienvenidos a este final de temporada del mes de la leyenda negra. No, 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 no. Continuamos aquí en este final de temporada y como ya vieron ustedes, vamos a hablar sobre el tema de la brujería, sobre las brujas. Y yo creo que la primer pregunta obligada, Panchote, es ¿la brujería existe? ¿las brujas existen? Sí, 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 claro que sí. Es una realidad que lamentablemente se tiene que aceptar a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la civilización. Durante, por ejemplo, la Edad Media, había un grupo de personas que se dedicaban a curar a los semejantes, pues con algunas pósimas, con algunas hierbas, como fue también aquí la medicina prehispánica. Y algunos de ellos recibían ese nombre, sí, como de brujos, como de magos, como de hechiceros. Sin embargo, también hay una rama o hay una vertiente de estas personas que se dedican a hacer una especie de conjuros, a hacer una especie de hechizos, a hacer una especie de maleficios y demás, precisamente con otros fines. O de perjudicar o de supuestamente beneficiar o de supuestamente amarrar emocionalmente a alguien. Entonces, sí hay una vertiente ahí parecida. Es importante nada más aquí señalar que lo primero que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de realidades es no sugestionarnos, porque ese tipo de realidades existen. De hecho, aquí en nuestro México, todavía en la primera mitad del siglo XX, existían esas tradiciones de que si se veían unas luces en los cerros, que si algunas sombras, que algunas mujeres. Generalmente se daba esa connotación femenina de algunas mujeres que se dedicaban a ese tipo de actividades. Sin embargo, bueno, uno siempre lo que a veces cuando te preguntan estos temas, uno siempre lo que responde es, bueno, que primero que no nos sugestionemos. Y en segundo lugar, que sí tengamos cuidado cuando nos den alguna sustancia extraña. O sea, de eso sí hay que tener de alguna manera precaución. Y eso sí nos puede afectar. Pero, por ejemplo, hablando un poco sobre el tema de las brujas, pues lo decíamos en el capítulo pasado, el tema del contenido de terror en cine, en literatura, en cómics, en todo, es muy grande. Y, por ejemplo, al pensar en las brujas, pensamos en la capacidad de maldecir, en la capacidad de provocar posesiones. ¿Qué tan reales son esos poderes que nos han enseñado este fanatismo del terror? ¿Cuál es realmente el poder de una bruja? Sí, alguna vez, platicando con alguno de los exorcistas, no recuerdo, con el padre Chuy o el padre Juan, él advertía a uno de ellos dos que sí tuviéramos cuidado, como cristianos, como católicos, de buscar ese tipo de servicios en algunas personas, que sabemos en las comunidades que se dan. Bueno, y aquí un paréntesis enorme, porque hace un par de años tú me mandaste, me asignaste a buscar precisamente algún brujo, alguna bruja. Dimos con varios, sin embargo, varios de ellos no quisieron, bueno, la prueba fue que no salió ninguno a cuadro con nosotros, no quisieron hablar de su actividad. Pero sí advertía a este padre exorcista que tuviéramos cuidado de andar abriendo puertas o andar, de alguna manera, buscando beneficios a través de esas personas, que si bien, como tú bien lo referías y lo decíamos en el capítulo pasado, pueden nacer por intercesión del maligno, no por intercesión de Dios. Que esa es una muy buena pregunta, porque ya sabemos que ahora existen, o bueno, ya se clasifican así, que es bruja negra y bruja blanca. Así es, sí. Pero, por ejemplo, pensándolo, porque nos dimos a investigar, y en un libro que se publicó durante la Edad Media, que es el Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, dice que el poder de todo hechicero o brujería viene del demonio forzosamente. Así es. Y al pensar en el libro de los Levíticos, no les voy a decir la cita porque luego me equivoco, pero dice que está prohibido buscar el poder a través de los muertos. Así es. Entonces, la pregunta es, ya después de este contexto, ¿todo poder de hechicería viene del maligno? Forzosamente, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, en el caso de las personas que supuestamente también se dedican a la bruja, a la brujería blanca, pues también de alguna manera tiene que haber conocido la antítesis, que es precisamente la brujería negra. Y entonces, en ese sentido, pues sí, y los padres precisamente, estos ejesistas decían, es que al final del día es como hablar de las mentiras piadosas, ¿no? Al final del día es mentira. Entonces, por más que digamos, es que hay una bruja blanca, una bruja buena para que me quite los hechizos, al final del día es brujería. Sí. Entonces, no puede haber, pienso yo y pienso que sí es, mayor antídoto ante una supuesta maldición, ante una supuesta situación de afectación por parte de alguien, pues que la oración de un sacerdote, que precisamente la bendición del sacerdote, pues es el mismo Cristo. Y también lo que decíamos en el programa pasado, acercarnos a la vida sacramental. Sí, porque yo creo que estaríamos depositando nuestra confianza y nuestra fe, tú lo decías ahorita, en la antítesis de Cristo. Así es. Si el poder viene completamente del maligno, le estaríamos entregando nuestra voluntad, en pocas palabras, al maligno. Exactamente. Por ejemplo, a mí algo que se me hace muy curioso, que para mí es una situación de desesperanza total, el esto de los amarres. Exacto. Porque la gente dice, es que es porque yo lo quiero mucho. Bueno, pues entonces, en realidad, yo creo que en realidad no lo quieres tanto, porque vas a obligarlo a amarte, si es que son reales. Vas a obligar su libre habilidio a que esté contigo. Y precisamente citando a Eric Fromm, con el arte de amar, pues el amor es libertad, ¿no? Sí. Pero también aquí en el contexto católico tenemos, por ejemplo, a San Antonio, que es patrón, precisamente, o patrono, precisamente, de las personas que andan buscando de quién enamorarse, de quién, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos que buscar fuera lo que aquí tenemos. Nosotros creemos en la divina providencia, creemos que Dios ha tenido nuestras súplicas, creemos que Dios también va concediendo lo que nos conviene de acuerdo a nuestra salvación. Y a veces, también, existe de parte de las personas, como alguna amiga me lo decía, esa tentación de querer ver qué viene más allá. Esa tentación de que me lean las cartas, esa tentación de consultar a un brujo, un chamán, o alguien que precisamente me diga qué hay más allá del día de hoy. Y, bueno, esa tentación de querer jugar a ser como dioses, porque solamente Dios, que es un eterno presente, tiene esa capacidad, a veces nos lleva a abrir puertas que no debiéramos de abrir, o a veces nos lleva a que nos sugestionen y después nos estén saque y saque dinero. Sí, y por ejemplo, ahorita tú mencionabas lo del abrir puertas, cuando uno comienza a leer libros sobre testimonios de exorcismos o investigaciones paranormales, yo creo que de 10 casos que se analizan, 8 tienen ese inicio. Exactamente. Es que ya fui con el sacerdote para que me ayudara, pero le tuve que confesar que dos años antes hice esto. Exactamente. O jugué con la ouija, o asistía, o fui al panteón a medianoche a no ser que hacer, o empecé a llenar así las cosas con sustancias, o empecé así. Exactamente, es eso, o sea, y sobre todo que también les digo, bueno, gracias a Dios son pocos los casos verdaderos donde si personas hacen un maleficio a otras, son contados, son pocos. Pero lamentablemente son malos casos de charlatanes como aquellos que en un tiempo, no voy a decir el nombre porque luego también todo tienen que luego te demandan, pero hubo unos charlatanes que a más de 200 o 300 personas les prometieron que se iban a sacar la lotería, pero a todos les pidieron como un anticipo, como una especie de diezmo antes de. Y entonces hicieron un fraude millonario y esas 300 personas en un 25 de diciembre o 12 de diciembre, no recuerdo bien qué día les dijeron, se quedaron sin este dinero. Muchos dieron 90 mil, o sea, de acuerdo a la cantidad que daban antes, previo al sorteo iba a ser la cantidad de lo que iban a ganar. Entonces olvídate, hubo quien vendió tierras, hubo quien empeñó la camioneta, hubo quien hipotecó su casa, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros nos empezamos a subgestionar, hay muchas personas que se dedican a estafar mediante ese tipo de prácticas pseudo-brujísticas, por decirlo así. Sí, es por ejemplo lo que mencionábamos en el capítulo pasado, de la forma en que se recrearía que aparece un fantasma. Exactamente. Poníamos el ejemplo del fantasma atrás, ¿no? Exactamente, y una cosa que ustedes no alcanzaron, porque eso ya fue después de cámaras y como estábamos en vivo, no lo alcanzaron, fue el testimonio precisamente. Ah, sí. De una persona, no vamos a decir quién, pero una persona que sí nos dijo, ¿sabes qué? La otra vez vino X equipo de grabación y a mí me pidieron que saliera por detrás de las tumbas, enfocaron una cámara a los conductores y otra allá, con otra lámpara para yo alcanzar a salir. Hasta ese día me pidieron vestirme de negro para andar ahí. Bueno, entonces ese es otro tipo de cosas. Y yo siento que más hoy, Gabriel, y ya con esto cerramos, son más las prácticas de pseudo-brujerías, precisamente por esta necesidad, como dices tú, esa necesidad de querer jugar a ser dioses, y por eso hay muchas personas que estafan a otras, supuestamente con estas prácticas, de que existe esa realidad, sí la hay. Sin embargo, nosotros como católicos nos tenemos que mantener alejados de esas prácticas, pero siento que en este tiempo es más ese tipo de prácticas de charlatanes que de personas que realmente saben de estos temas, precisamente porque hay una gran sugestión de pensar que a lo mejor a través de una sustancia, de un recitar palabras, no sé, o tomarse alguna sustancia, toda mi vida va a cambiar. Sí, mucha gente quiere recurrir a este tipo de cosas, o a ahora que se está poniendo muy de moda en los jóvenes traer gemas, que supuestamente atraen las vibras y todo eso, y lo hacen porque no quieren esperar, o sea, quieren que la respuesta inmediata sea al tronar de dedos. Espérame, aquí ahorita, bueno, no está chulla aquí en este espacio, pero a lo mejor si se acuerdan más, ¿no? Hubo en un momento, salieron unas lámparas de lava, que tenían que ser, tiene algo que ver con la innovación y con Silicon Valley, creo que esa la tenía su, que no sé quién la tenía, de esos señores que se dedican a innovar, y aquí en México las vendían como si fueran para este tipo de amuletos, cuando esas tenían otra razón de ser, y aquí en México me acuerdo mucho que se vendían en varios puestecitos, y había de varios tamaños, pero tenían así como que más la connotación de la buena suerte, y venía por colores, y cada color tenía, supuestamente, lo que ibas a traer con ella, pero esas tienen nada que ver en ese contexto, esas lámparas de lava, que así se les llamaba el concepto, tenían que ver con un tema de adorno, pero no en la connotación que aquí le dieron, igual a lo que tú dices, habla de las gemas, en su momento fueron las, ¿cómo se llaman? las esclavas de cuarzo, en su momento también fueron algún tipo de cruces, algún tipo de, no sé, de infinidad de elementos, que así han tenido las manos, en un tiempo fueron las pulseras estas de color de plástico, ¿no? Ah, sí, y entonces... Sí, que si te la traías amarilla, era para el dinero, ¿no? Exactamente, bueno, de ahí hasta los calzones de Año Nuevo, ¿no? Exactamente, un día vamos a hacer un especial en el que vamos a hablar únicamente de la ropa interior de Año Nuevo. Es correcto. Bueno, vamos a continuar con este final de temporada y retiramos esta sección, recordándoles a todos nuestros seguidores que los tiempos de Dios son perfectos, que no tenemos que buscar forzar lo que va a venir a nuestras vidas en algún momento. Sigan haciendo llegar sus preguntas, sus comentarios, estamos aquí al caniente para responderlas. Continuamos, amigos, en este final de temporada del mes de la leyenda negra, y en esta ocasión voy a platicar con Chuy sobre la característica física, cómo se ve una bruja, porque hablábamos hace unos momentos con Panchote de que la literatura, el cine, los cómics, el imaginario colectivo ha creado una figura de lo que era la bruja, lo que debería de ser. Y mencionaba, por ejemplo, el libro del Maleus Maleficarum, en el que se habla de que uno no es que sean únicamente mujeres, también hay hechiceros, pero que explicaban en ese libro, que hay que explicar que no es un libro que siga vigente, y que es un libro que se escribió en la época de antaño, de hace muchos años, y que bueno, pues obviamente al leerlo, pues sí, es muy machista. Pero dice que principalmente son las mujeres porque son más susceptibles a caer en la tentación hacia el maligno. Y hay recreaciones de la Edad Media, o de finales de la Edad Media, en el que se ve cómo una bruja debería de verse, y se retrata como una mujer completamente normal, pero en los dibujos aparece el demonio, Satanás, en el centro de esas representaciones, que es lo que conocemos como Aquelarres, las reuniones de las brujas. Así es, el Maleus Maleficarum se escribió a finales de la Edad Media, incluso algunos piensan que esa etapa ya debió haber sido principios del Renacimiento, son dos palabras latinas que significan el martillo de las brujas, se supone que era un manual para identificar que era una bruja, y para saber cómo combatirla. Como bien lo mencionas, no solo era contra las mujeres, contra las mujeres que en el principio también Panchote lo decía en otro segmento, que se dedicaban a hacer pócimas para cuidar la salud de otras personas, sino que ellos pensaban que a través de esas pócimas, a través de esas reuniones que llama Aquelarres, muy bien llamadas, invocaban al diablo, y por eso se hizo el libro para tratar de eliminar esos efectos perniciosos. En base a lo que traía el Maleus Maleficarum, fue que artistas como Alberto Durero, el grabador holandés, alrededor de 1470, entre los 70 y el 1500, hizo varios grabados, varios son muy interesantes, porque en uno sí menciona a las brujas, con mujeres muy bellas, que se piensa que ese grabado implica que a través de sus atractivos físicos, atraían a los hombres para llevarlos hacia el demonio. Pero hay un grabado en el cual se le representa como una mujer muy fea, vieja, montada sobre un macho cabrío, que ese macho cabrío en el Maleus Maleficarum lo mencionan que es como el diablo, y lo monta para denotar que tenía ese dominio sobre las fuerzas ocultas. Ya después, Goya, Francisco de Goya, también hizo varios grabados en los que muestra a las brujas, y ahí es donde por primera vez vemos a la bruja montada sobre una escoba. Esa escoba tenía una connotación lujuriosa, que no vale la pena repetir aquí, pero la idea era mostrar que esas mujeres se relacionaban en base a los pecados carnales, también con el hecho de poseer al demonio. Posteriormente, ya cuando se llega a inventar el cine, y es la versión más popular que conocemos nosotros, de la bruja con el sombrero puntiagudo, con un hábito negro, eso más o menos tiene relación con el hecho de que la persecución, la gran persecución contra las brujas, se dio sobre todo en los estados alemanes, ya en la edad moderna, entre el 1600 y el 1700, esos dos siglos fueron muy intensos, yo diría por superstición, también por falsas creencias, y muchas veces por envidias y celos que señalaban como brujas a personas que a lo mejor ni siquiera tenían que ver con ese tema de ocultismo, por venganza. La vestimenta típica de un campesino alemán de aquel entonces, eran unos gorros no tan puntiagudos, pero similares, que posteriormente se fueron caricaturizando, hasta que llegamos al ícono de las brujas en el cine, pues fue el mago de Oz, donde ya vemos una bruja, con su nariz muy pronunciada, con su verruga, con su sombrero de conito, y su hábito negro. Sí, porque incluso hoy en día en Estados Unidos, que es donde se vive realmente el festejo de Halloween, pues es el, yo creo que debe ser el disfraz más vendido, el maquillaje más vendido. Pues sí, es el más popular, sobre todo porque después del mago de Oz, hubo otras representaciones, muchas otras, ¿cómo se dice? Muchas otras obras artísticas, por ejemplo, Blancanieves, que es esa en caricatura, pero en muchas otras películas, obras de teatro, y como bien lo dices, el festejo de Halloween, que en realidad es una fiesta más mercantilista, lo que conocemos hoy en día. En algún momento sí fue un festejo que tenía relación con el ocultismo, con la brujería, con la hechicería, de la que ya hemos hablado en los otros segmentos, pero hoy en día ese volverlo una fiesta, ese comercializar esas imágenes, nos lleva a que se popularice esa vestimenta. Entonces hay, pues hasta de bebés los visten de brujitas, o a los niños de calabazas, etcétera, pero son caricaturizaciones que se generan en el arte, en el cine, en el teatro, y que luego se trasladan a la cultura popular. Sí, justamente por eso quisimos hablar de esta sección, porque entre más avance el cine, pues yo creo que al año mínimo unas dos, tres películas tratan sobre brujería, sobre la aparición de una bruja, y ha ido cambiando, cambian desde, si son infantiles, me ha tocado ver, no vamos a citar títulos, porque derechos de autor, pero por ejemplo, hay películas en las que si son infantiles, las caracterizan muy feas, o que se deforman, para justamente representar esa parte de maldad, para un niño, y en el caso de películas ya más serias, lo mencionan como tú lo decías ahorita, la representación de una mujer muy bella, que es bella por una razón, que es para la seducción y hacer caer al mal. Así es, el cine ha evolucionado, y lo que era al principio una figura caricaturesca, poco a poco se va volviendo una figura más demoníaca, al punto que hoy en día, ya hay incluso películas, en las que se presenta a esa bruja, a ese ser maléfico, demoníaco, de una manera atractiva, se volvieron las heroínas de la producción. Sí, como ustedes saben de quién voy a hablar, como ese personaje de aquel cuento de Disney, que resulta que ahora existe una justificación, de por qué es malvada, y se le admira porque tenía razón para ser malvada. Sí, de hecho algunos críticos piensan que es un modo también, de permear en la cultura actual, de reeducar a las nuevas generaciones, para que empiecen a adoptar ese estilo de vida también, lo cual lo vemos como muy negativo. Sí, porque también el nuevo tipo de cine, por ejemplo este que acabo de mencionar, que yo me he fijado que es, realmente para estas últimas generaciones de cineastas, yo veo que no existe la maldad por maldad, o sea que algo los convierte en malos, y los justifica en sus actos, cuando sabemos que psicológicamente, e históricamente también hay evidencia, de que existe la maldad por existir, no que se les justifique, o que algo los haya vuelto malos, y podamos justificarlos. Pero incluso las figuras demoníacas, porque ya no tiene que ver con las brujas, pero hay una serie muy famosa, que tuvo mucho éxito, donde el demonio tiene un club, y vive en medio de una ciudad, de los Estados Unidos, interactúa con los seres humanos, y participa en sus problemáticas, entonces como que te lo ponen, de manera que se normalice, que empieces a ver, ah pues es que no era tan malo el demonio, mira aquí está con nosotros, tiene su Lamborghini, tiene su, ya dije marcas, vive como alguien más de nosotros, cuando sabemos, porque nos lo dice la Biblia, no nos lo inventamos nosotros, lo dicen los padres de la iglesia, y lo sabemos por muchas evidencias, que el demonio, no es un ser que busca, el bienestar del ser humano, el demonio nos tiene envidia de hecho, y está buscando la manera de tronarnos. Exactamente, lo mencionaba yo con Panchote, en el capítulo pasado, que estuvimos en el cementerio, cerca de Mineral de la Uce, en el panteón de sangre de Cristo, que a mí me parecía muy ilógico, cuando muchas veces piensan, y dicen es que voy a utilizar la ouija, para convocar un demonio, y ese demonio me va a obedecer, o sea, se necesita ser muy ingenuo, para creer que un demonio, con el poder que implica, el hecho de ser un demonio, te va a obedecer a ti simple mortal. Ya lo dijo el Papa Francisco, recientemente, no puedes entablar una conversación, con el demonio, su objetivo de él, no es ver como beneficiarte, no hay modo de que puedas controlarlo, no lo vas a hacer esclavo, por eso, la grandeza de la salvación, el hecho de que, Dios nos da su gracia, que Jesús nos salva, y nos ofrece la puerta, para que podamos llegar al cielo, imagínate, y en el último de los casos, haces un trato con el demonio, y ese trato, pues tiene compromisos, y el compromiso al final, no es ir al cielo con el demonio, el compromiso es, ir a acompañarlo a su reino, a su reino de terror, a su reino eterno de condenación. Así es, y para cerrar esta sección, Chuy, yo quisiera preguntarte, ahora que iniciamos hablando de, de cómo se ve una bruja, de cómo se ve una bruja, la pregunta es así, directa, ¿tú crees que realmente existe forma de decir, este es el aspecto físico del mal? Yo creo que no, y es parte también del equivoco, que se genera a través de las artes, del cine, de la fotografía, etcétera, pienso que la bruja, como ser maléfico, va a procurar verse, de manera atractiva, o sea, si se viera de manera que nos asuste, como lo manejan las películas, que, ah, mira, y va la bruja, y es fea, pues nadie caería en sus redes, pero sin embargo, se va a presentar de una manera, que te lo, que te lo genera como algo, que te puede dar un beneficio, un beneficio en belleza, un beneficio monetario, un beneficio en el simple hecho de las relaciones, porque a veces, como lo mencionaba también Panchote, pues están los amarres, por situaciones románticas, pero también te lo manejan como, yo te voy a conseguir, salud, poder, dinero, un buen trabajo, entonces no se te va a presentar, con la verruga, con la narizota, con un atuendo estrafalario, al contrario, yo diría que, ahí si tienen razón, algunas películas, por ejemplo, recuerdo, una donde, iba a decir nombre, pero ya me recordaste, que no debo decir, pero efectivamente, el ser maléfico, se te presenta, en la manera, en que te va a ofrecer, un trato, y ese trato, aparentemente, es benéfico para ti, pero no te va a asustar de entrada, así es, entonces, vamos a continuar, con este final de temporada, del mes de la leyenda negra, y nos despedimos de esta sección, recordándoles, que si les está gustando el programa, denle like, compártanlo, si nos están viendo por Facebook, tónenos estrellas, que eso nos ayuda mucho, para continuar con esta labor, si nos están siguiendo, por a través de nuestro canal, de YouTube, de Gaudium Semanario, recuerden darle like, compartirlo, y suscribirse, para no perderse, de todos nuestros contenidos, Uno de los casos más famosos, del mundo, en torno a la creencia, de las brujas, fueron los conocidos, juicios de Salem, donde fueron ejecutadas, más de 20 personas, en Salem, un poblado pequeño, durante el siglo XVII, en lo que hoy es Estados Unidos, ese poblado, fue enloquecido, por el temor a la hechicería, los vecinos, comenzaron a señalarse, y los familiares, se acusaban entre ellos, de haber tenido pactos, con el demorio, brujería, o paranoia, seguimos amigos, de Gaudium, en este cierre, de la segunda temporada, del mes de la leyenda negra, y ahora, estamos aquí, ambientados, con una rica fogata, en medio de, la naturaleza, para preguntarte Gabriel, sobre un tema, que Jesús estarás de acuerdo, varias veces, él ha sacado, en la mesa de redacción, un tema, un tanto cuanto, controversial y polémico, de las famosas, brujas de Salem, es un fanático, de las brujas, aquí el buen Gabriel, y es un buen momento, ahora que estamos, en este ambiente, tan reflexivo, meditativo, para aclarar, muchas leyendas, muchos mitos, que se dieron, en relación a las brujas, platícanos primero, el contexto general, quienes fueron, las brujas de Salem, en primer lugar, quiero aclarar, a todos nuestros lectores, nuestros lectores, y nuestros escritores, de Gaudium Digital, que si es un tema, que se ha tocado, muchas veces, lo hemos puesto, varias veces, en la mesa, para ver si lo podemos tocar, porque la razón, de que exista, el mes de la leyenda negra, y aquí están mis compañeros, que no me dejarán mentir, la primera, fue crear un contenido, muy interesante, para todos ustedes, y que les volvemos a agradecer, que nos sigan, en estas transmisiones, y también fue desmentir, argumentos, que utilizan muchos, yo creo que el término, más correcto, no es gente, atea, o que vaya en contra, de la fe, simplemente es, anticatólicos, porque solo a los católicos, nos tiran, o anticristianos, y uno de los argumentos, que más presentan, para hablar sobre, la brutalidad, de la fe, es el caso, de las brujas de Salem, ocurrido en Estados Unidos, yo creo que el primer argumento, que podríamos decir, es que la gente, en Salem, no eran católicos, eran protestantes, de las primeras colonias, que se fundaban, en Estados Unidos, en este poblado, se llamaba Salem, y estos acontecimientos, ocurrieron, en 1692, en ese poblado, el primer acontecimiento, del que yo me, me pude investigar, fue que, una mañana, en este poblado, una niña despertó, entre gritos, en convulsiones, y presentando alucinaciones, que veía, al demonio, en su habitación, veía fantasmas, lo cual, la gente lo pasó, como que era un acontecimiento, único, pero días después, tres, cuatro, cinco niños más, volvieron a presentar, la misma situación, se despertaban, convulsionándose, con alucinaciones, y escupiendo sangre, en muchas ocasiones, el doctor del pueblo, fue a verlas, a ver a estos niños, y descubrió, que no tenían, ningún, padecimiento, él así lo dedujo, en ese tiempo, la medicina, era rudimentaria, completamente, sumado a que, eran las primeras, exploraciones, desde el nuevo mundo, entonces, la explicación lógica, no lógica, la explicación que quedó, es que, como no había, una explicación científica, se trataba, de un evento paranormal, entonces, se interrogaron, a los niños, en el, los pobladores de Salem, y al interrogarlos, los niños de ese tiempo, así como los, nuestros hijos, se van a pasar, a jugar al parque, estos niños, se iban a jugar al bosque, pues imagínense, un poblado, rodeado de bosque, pues tenían mucho a donde irse, y al querer ellos narrar, comenzaron a decir, que ellos habían visto siluetas, como lo decías tú, Panchota, en la primera sección del programa, que veían mujeres, en el bosque, o que habían visto animales muertos, o machos cabríos, que andaban regados, entonces, eso fue el primer chispazo, que va a detonar en Salem, una paranoia colectiva, al hablar de, de la existencia de brujas, según una de las teorías, que presentan, varios investigadores estadounidenses, es que uno de esos niños, era sobrina, del reverendo, este, del lugar, entonces, al decir, que los niños, estaban sufriendo eso, porque estaban posesos, existía la posibilidad, de que se les fuera, a torturar, que se les fuese, a eliminar, vamos a usar esa palabra, entonces, el reverendo, se cree, que convenció a su, a su sobrina, de realizar acusaciones, y señaló, a una esclava negra, que existía en el poblado, que se llamaba Tituba, y, a una mujer, que se llamaba Sarah Osborne, que era una demente del lugar, y otra que se llamaba Sarah Good, que era una paria, lo que era una paria, era una persona, que nadie quería en el pueblo, la despreciaban completamente, las arrestaron, y las llevaron, ante un tribunal, a Tituba, el mismo historiador, se lo menciona, que al mencionársele, lo que iba a ocurrir, que se le iba a torturar, para obtener la confesión, la convencieron, de que lo mejor, era obtener una muerte, más rápida, en la horca, confesando lo que había pasado, y evitar así la tortura, entonces, en los juicios, en los juicios de Salem, que ya ocurrieron, en el 1692, Tituba confiesa, que si era una bruja, y que si, formaba una que larre, con las dos Saras, entonces, los pobladores, las encarcelan, durante un año, Sara Osborne, la demente, fallece en prisión, Tituba es expulsada, de la aldea, como una cortesía, por haber confesado, su crimen, pero no crean, que la dejaron ir, la vendieron a otro amo, para que se la llevara, a otro poblado distante, y la mujer ejecutada, fue Sara, Gut, me parece, la demente, fue la única mujer ejecutada, pero eso dio inicio, a una serie de acusaciones, constantes, entre los pobladores, se acusaban, la paranoia, seguía creciendo, porque los niños, seguían narrando historias, de que seguían habiendo brujas, y porque Tituba, puede ser en un momento, pues de vengarse, en un último instante, les advirtió, que había más brujas, en el poblado, entonces desató, una paranoia total, entre los pobladores, alimentados, por los relatos, que venían del viejo mundo, que platicábamos tú y yo, Chu, y que existían formas, la gente se narraba, para explicar las cosas, decíamos ahorita, un poquito detrás de cámaras, que muchos mitos nacen, para explicar, lo que no podemos explicar, así lo hacían, antiguas civilizaciones, entonces, alimentados, con la ideología, de la edad media, alimentados, por las historias, de su propia fe, en el que si se creía, por ejemplo, los protestantes, si creen, que hay un castigo eterno, con fuego y llamas, y creen, en la existencia, de las brujas persecutorias, los pobladores, se acusaron, en forma de vengarse, unos contra otros, y eso duró, más o menos, alrededor de, de cuatro años, hasta que el gobernador, del lugar, se dio cuenta, de lo que estaba pasando, llegó a Salem, y detuvo los juicios, al analizar, cada uno de los, de los escritos, de las confesiones, se desacreditaron, todas, justamente, por falta de evidencias, históricamente, eso es lo que ocurrió, en Salem, la persecución, de las brujas, fue, una paranoia, entre los pobladores, que empezaron a acusarse, unos contra otros, ¿por qué, si fue tan localizado, y aparte, fueron tan pocas personas, se creó, toda esta, leyenda negra, pensando, que, en, en todo el mundo, hubo esa persecución, en el caso de Estados Unidos, esa leyenda, creció, porque Salem, todavía existe, hasta nuestros días, actualmente, es una población, como de 37 mil habitantes, y han crecido, su población, así como Guanajuato, tiene su población, en torno al Pípila, y a la Alhóndiga, y además, leyendas, ellos crecieron, en torno, al juicio, de las brujas de Salem, se creyó, alrededor del mundo, por lo que mencionábamos, el año pasado, en la primera temporada, por el primer, por el mito más grande, que es el de la Santa Inquisición, y la quema de brujas, en Europa, en el que se cree, que durante 400 años, la iglesia quemó, y torturó, a millones de personas, cuando el padre, Diego Porras, nos mencionaba, que habían sido, alrededor de 136 personas, que no es decir, que esas personas, no valieran, sino que para 400 años, 136 personas, es muy poco, si lo comparamos, por ejemplo, al número de fallecidos, con el holocausto, que fue, la guerra duró 4 años, así es, fueron 8 millones de personas, exactamente, también, otra cosa interesante, ahora que mencionas, la Santa Inquisición, en Europa, es, que muchos de esos, de esa persecución, de esa cacería de brujas, se dio en el entorno, protestante, en la Alemania, sobre todo, y, y en los países, más, nórdicos, pues, muchos de esos, que nos adjudican, a los católicos, se dieron en el entorno, protestante, pues, sí, y justamente, por eso, inicié esta sección, aclarando ese punto, porque, si bien, la Santa Inquisición, nos lo han querido, adjudicar, como la gran mancha, o la gran herida, seguido de las cruzadas, lo otro, es esto, los brujas de Salem, porque piensan, que fueron católicos, de hecho, si buscamos, este, documentales, siempre inician, con, que, el Papa, creo que Sergio VI, fue quien ordenó, las cacerías de brujas, a diestra y siniestra, cuando también, el Padre Diego, nos aclaraba, que no era dar orden, de cacería, se le pidió, a la Santa Inquisición, buscar, herejes, a ver Pancho, si tú nos puedes aclarar, tú que fuiste el encargado, de esa entrevista, así es, o sea, no era el tema, de una cacería sangrienta, contra las personas, sino era precisamente, ir, respetando la ortodoxia, de la fe, de ahí se crea, la oficina del Santo Oficio, que ya existía, desde antes, todavía, de la Edad Media, y que, dentro de esas atribuciones, era precisamente, ver, que los diferentes, encargados de comunidades, encargados de parroquias, estuvieran predicando, y estuvieran enseñando, conforme, a la Sagrada Doctrina, de ahí se da, la deformación, que bien señalas, y también esto, bueno, en favor, un poquito, en descargo, de los hermanos protestantes, hay que entender, que estamos hablando, de 1600, estamos hablando, de 1600, y también, muy seguramente, hubo, varios temas, ahí, de fondo, político, de fondo, que hay un tema, ahí, de también, intereses, rencillas, entre los mismos pobladores, y demás, y que después, lamentablemente, pues, termina, en esta, tradición, que, los, después, los, los cineastas, van a, transmitir, a través de películas, y todo el, el cine, sensacionalista, se lo va a atribuir, la iglesia católica, la iglesia católica, siempre sale, en estos temas, pero a veces, hay que precisar, y hay que, de alguna manera, contextualizar, para evitar, también, hacer falsos juicios, como también lo veíamos, cuando, hacimos aquel capítulo, planteamos con Ale, acerca, de algunos temas, de, de este juicio, que le decían a un papa, que ya estaba, este, muerto, el famoso, papa formoso, y entonces, pues, también, había, esta, serie, de, amarillismos, sobre el tema, y, precisamente, he de decirles, que, como bien decía, ahorita Jesús, este tema, de las brujas de Salem, viene a ser, lo que es una leyenda negra, y de aquí, surgió el concepto, para estas dos temporadas, precisamente, de este tema, donde, se va deformando, todo, y llega a nosotros, presentaciones, pues, totalmente, contrarias a la realidad, totalmente, o sea, no fue una cacería, en todos Estados Unidos, no, no fue una cacería, de parte de la iglesia católica, no, si, sino que fue, concentrado en un pueblo, que ya decía Gabriel, el reverendo toma esa decisión, precisamente, para proteger a los niños, cuando a lo mejor, tuvieron alguna enfermedad, que en ese momento, no era diagnosticada, y, de ahí surgió, todos estos temas. sí, de hecho, sí, ahorita acabo de, de platicarles a todos, y, los hechos, tal cual ocurrieron, en 1600, a finales de 1600, ¿qué pasó? este, tú lo mencionabas ahorita, sí, justamente, sí, este, gran parte de lo que, de la información, que descubrió el gobernador, fue que, pasaba esto, cuando acusaban, a una familia, algunos fueron torturados, y se iban del pueblo, perseguidos, entonces, sus propiedades, perdían valor, ¿por qué? porque acababan de ser, señalados como brujos, entonces, existía la posibilidad, de que ahí estuvo el satanás, entonces, al valer tan poco, por coincidencia, la persona que hizo esa acusación, ¿qué crees que hizo? la compraba, compraba la propiedad, sí, fue por lo que, el gobernador se dio cuenta, por el medio lógico, que, que todavía ha sido, una cuestión política, una cuestión de, de beneficio personal, y le acabas de dar, justamente, al clavo, de lo que pasó, en 1976, una investigadora, se dio a la tarea, en Salem, justamente, de investigar una planta, me voy a recorrer un poquito, porque se me están, cosiendo los pies, un paso atrás, ahí está, se dio a la tarea, de investigar, y, descubrieron, que había, una planta, única, que se daba en Salem, que era, ergometismo, creo que se llama, el efecto, que produce, que es un alucinógeno, muy fuerte, yo les mencionaba, que eran los primeros pobladores, que llegaban a esas zonas, entonces, así como le pasó, a los españoles, al llegar, al territorio mexicano, hoy mexicano, que empezaron a conocer, frutas, que no conocían, animales, que no conocían, este, trigo, y demás, digo, cereales y otros, lo mismo, le pasó a los pobladores, en Estados Unidos, cuál es la explicación, de estas, de esta, investigadora, en esos años, yéndonos a los almanaques, que siempre mencionaba, que mencionabas, Tuchu, y justamente, en el primer capítulo, con el que dimos apertura, a este programa, no es cierto, en el capítulo 2, que los libros, conservan la vida, de toda una sociedad, en los libros, se decía, que en esos años, en el año de 1691, fue muy árido, y luego llovió demasiado, lo cual, arruinó la cosecha, de maíz, entonces, tuvieron que recurrir, a alimentarse de trigo, lo que ellos no sabían, es que esta planta, este, suelta polen, un tipo de polen, y se pegó al trigo, y que lo más probable, es que como pasó con el COVID, que los más vulnerables, eran los niños, al momento de ellos, consumir ese trigo, que ya estaba infectado, con esta planta, este, empezaron a desarrollar, esos síntomas, de intoxicación, pasaron todavía, 30 años, 40 años más, porque en el 2006, otra investigación, empieza a leer, los desarrollos, que dejaron de ese tiempo, de cómo se veía, en la piel de los niños, los síntomas, cómo veían, los ojos, y descubrieron, que efectivamente, es la característica física, de una intoxicación, por esta planta, entonces, pues aclarando, la leyenda negra, esa es la realidad, los niños, lo que pasó, fue que sufrieron, una intoxicación, al momento, de pedirles, una explicación, probablemente, dentro de sus mismas, alucinaciones, que estaba produciendo, esta intoxicación, fue que desarrollaron, toda esta paranoia, y que al final, todo terminó siendo, una cacería, y una venganza política, beneficio personal, de muchos pobladores, de los afectados, como Tituba, que fue la primera acusada, pues no se sabe nada, no se sabe a dónde fue a parar, pero sí se sabe, que uno de los niños, una de las niñas, sí confesó, ya cuando era adolescente, ya pegados al año de 1700, ya ella ni siquiera vivía en Salem, y confesó, que ella no había visto nada, que lo confesó, porque por la presión, de sus papás, era como una buena historia, que no querían dejar morir, y por la presión, de sus papás, de cuéntanos más, dinos qué más viste, pues empezó a inventar, y siendo una niña, no se imaginó, todo lo que iba a provocar, algo también, que tenemos que recordar, es que nuestras categorías actuales, son distintas a las categorías, que hubo hace, tres, cuatro, cinco siglos, y más, y hoy pensamos, o se cree, también incorrectamente, que la inquisición, era un tribunal, eclesiástico, y era un tribunal, eclesiástico, en el sentido, de que era, la instancia, para salvaguardar, todos los temas, de doctrina, pero en realidad, al brazo, secular, o sea, al gobierno, al civil, es al que se le entregaban, las personas, juzgadas como herejes, y ellos muchas veces, ahí fue donde se dio, el abuso, de quemar gente inocente, ya, pues, juzgadas incorrectamente, por el tribunal, eclesiástico, pero no es, que la iglesia, mataba a los herejes, sino que, tenían esa separación, aquí, hago este, este juicio, sobre la, la herejía, de las personas, y luego, se lo entrego, al brazo secular, y ahí fue, donde hubo ocasión, de parar muchos, de estos, abusos, porque, como ya lo mencionaban, ustedes, llegaba con los jueces civiles, veían el, el tratamiento, y bueno, o los jueces, habían sido demasiado, estrictos, por una cuestión, de fanatismo religioso, o se presentaban, estas situaciones, de envidia, celos, de que el vecino, ahora sí, que como dice la canción, el vecino, le puso el dedo, y, y estaban en el riesgo, de, de morir estas personas, en la hoguera. Sí, y justamente, pues es lo mismo, que pasó también en Salem, no es que, el reverendo, fue quien ordenó, las ejecuciones, era una corte, en la que él formaba parte, pero al final, en las autoridades civiles, las que, se encargaron, de dar esa, esas sentencias, también, tan fuertes, de tortura, y de expulsiones, muchas veces ocurrían, entonces, Panchote, algo comentar. Sí, ahora estamos muy lejos, solamente cerrar, precisamente, a que, la intención, de, de, de estos, de estos, programas, de estas ediciones, del mes de noviembre, es agotar, este tipo de temas, es, clarificarlos, es, darles una perspectiva histórica, porque, bueno, también, ahora, ahora, nuestra sociedad, habla mucho, de derechos humanos, pero, esos apenas, tienen, de 1948, si no mal recuerdo, para acá, y, todo lo queremos juzgar, con esa óptica, y, hacemos juicios, anacrónicos, hay muchos temas, que, nosotros, les aumentamos, les quitamos, o, les disminuimos, y, hay muchos otros, que, viene una tradición, que, ni siquiera, está, este, reglamentada, por decirlo así, hay muchas tradiciones, por ejemplo, este tema, de la brujería, que estamos tocando, en este programa, pues, hay infinidad, y, muy seguramente, ustedes, ahí, sobre todo, los que nos ven, en comunidades, conocen, a quien hacía brujería, conocen, a quien, cura de espanto, conocen, a quien, este, puede hacer, amarres, y demás, no, y, precisamente, es ahí, donde tenemos, que tener cuidado, y, sobre todo, por favor, debajo de este video, escríbanos, y pongan, que, otros temas, quisieran ustedes, que abordáramos, en el mes de noviembre, en el mes, de la leyenda negra. pues, bien, en el mes de noviembre, van, en el mes, ¡Gracias por ver el video! No solo en el plan de aclarar, sino también en el plan de entretenernos y hacer un momento agradable Así es amigos, fue un gusto llevar hasta ustedes a través de nuestra edición impresa Y a través de estos programas, todos estos temas que resultan de gran interés Así como nos han hecho llegar en sus comentarios para todos ustedes, para toda su familia Gabriel Le agradecemos a todos Les agradecemos a todos haber estado acompañándonos en estos cuatro episodios de la segunda temporada del mes de la leyenda negra Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros, sus comentarios, sus palabras de apoyo, sus likes, sus donaciones Que se hayan suscrito a nuestro canal Y les recordamos que ya tenemos página nueva, volvemos a estar activos en las redes sociales Chuy, si les puedes decir cuál es nuestra página para que nos visiten Nuestra página es gaudiumdigital.org.mx Claro que sí, pueden visitarla y ahí van a encontrar contenidos como las notas de estos dos grandes reporteros Con los que tenemos el placer de trabajar en el Semanario Gaudium La foto de la semana que también provienen desde sus lentes Todos los contenidos creativos que realizan Elías Martínez, Francisco Macías, Iván Izquierdo Que son grandes talentos que tenemos aquí en Semanario Gaudium A los cuales también les agradezco que hayan estado trabajando de la mano con nosotros Para realizar esta segunda temporada Agradecemos también a nuestros bienhechores y a nuestros invitados especiales Al cronista de la Ciudad de León, Luis Alegre Al municipio de Guanajuato que nos permitió grabar en el Panteón de Sangre de Cristo Y a la familia González Zenón que nos facilitó las instalaciones para hacer este último programa También no podemos dejar de agradecer a todo nuestro staff A Josh Fuentes, a Iván Izquierdo, a Jorge El Chinicuil Y a todos los demás compañeros, a Francisco Macías Que nos hacen favor de apoyarnos en estas ediciones especiales Para llevarlas hasta ustedes Bueno pues de esta forma cerramos oficialmente la segunda temporada del mes de la leyenda negra Y no nos queda más que agradecerles y esperar en sus comentarios Que nos digan de qué les gustaría que habláramos en la futura tercera temporada Desde hoy lo hago oficial Tercera temporada del mes de la leyenda negra 2023 Y les pido que no se pierdan los nuevos contenidos que vamos a estar creando Para todos ustedes a través de Gaudium Digital ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!